Hola que tal mis queridísimos amigos, queridísima audiencia, mis 53 suscriptores, pues hoy vamos a ir a un lugarcito aquí que es parte de Hidalgo, los charquitos de Tlaco, las pocitas de Tlacotlapilco, ahí me gusta mucho porque es un lugar donde las aguas están muy calientes, están muy 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 calientes, está como para pelar pollos, como dicen por ahí, estoy aquí con mi esposa, quise marcar para ver si se puede llevar mi perrito, mi perrito pues, pero no me contestaron, así que pues nos la trajimos, se mueve para allá atrás, vamos a pasar a comprar unos visteces, que es mi compañero. ¿Cuánto es este? Cierto. Amigos, voy a comprar este saborcito. Está bueno, no? Bueno amigos, ya compramos el carbón, compramos un asadorcito, esos tamaleros, muchos, muchos que se ganan en la carnita. Y yo le hago falta comprar los visteces. Entonces, en un ratito nos vemos. Cierto. Viacupo, gí otro colorcito. Escribe我跟你... ... � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 150 mil tres, o sea que en lo que va del año han entrado 150 mil personas aquí. Y de 50 pesos yo creo que está muy bien. Aquí hemos llegado, están estos grandes sabinos, está esta zona de acampar, que es el pastito. Aquí de este lado está este troncazo, es un tronco como que ya era la mitad de este árbol creo, que se cayó. Pero saben que lo suave, que aquí a un lado está el río, y de este lado están las pequeñas piscinas. Esta agua es como de 37 grados, está calientita. Esos pequeños toboganes. Esos son unos baños, hay otro tipo de baños, creo que es una regadera, está muy curioso. Aquí arriba, de los toboganes, está este estanquecito. Aquí hay una pequeña pascada. Aquí está una tiendita para comprar unas kawamas, unas kawasaquis. Como pueden ver, lo que me gusta de aquí es que aquí está el agua caliente, es de este lado. Y de este lado aquí está el río que pasa a todo lo que da. Ahorita les voy a enseñar más lugares. Estaba yo grabando aquí, esta piscina chiquita. Y acá atrás está como un baño de mujeres. Están bañando, pero sin su brasier. Ahora dile para acá. Señoras, están aquí a mis espaldas, aquí hacia atrás. No voy a grabar bien por su respeto a ellas, pero están ahí bien quitadas de la pena. A mí no se me hace extraño, yo ya lo he visto antes. Creo que es algo normal. Pues vamos a vivir acá arriba. Pues vamos a empezar aquí con la carnita asada. Con este saborcito, para que se haga la carnita asada, es como para olla de tamales, vamos a decir. Vamos a echar los carbones. Me costó, costó 200 pesos, pero me costó 100. Lo dejaron en 150. Eso es para prender el carbón. Unos rampales, unas sobritas de combray, unos chilorios, unos aguacates, un sartén. Se llamaban los frijolazos, los frijoles. Un plátano, uno de estos, una cuchara y unas tuartillas. Cabrón, y la carne. El modo superante de este ingenioso amante de lo ajeno consta de pasar desapercibido y sustraer un sinfín de alimentos en plena luz del día. Acá está, es que andaba el perro. Un medio kilo de visteces y medio kilo de costillas de res. Y para curar nuestra parrilla, unos cebos, unas grasas. Vamos a empezar a echarle el carbón. Bueno, el mundo ya prendió. Ya no ocupó mucho el ajedor. No se ve, pero está ardiendo. Un cacho de cebo que yo pedía en la carnicería. Vamos a darle una buena engrasada. Esto es para que con la carne no se, no se pegue. Ahí está. Levantó bien. Está agarrando chivo. Pero antes, amigos, esperen. Aquí va a haber algo ahorita. Una buena y una buena. Por mi madre, yo soy mexicano. Por destino, soy americano. Yo soy de la raza de oro. Yo soy México-americano. Y esto es al estilo. Ranchito así, no hay platos. Latino, soy mexicano. Pues ya se acabó la carnita asada Mira amigos, esas cosas que cuelgan de los árboles Yo lo conozco como leno Y yo recuerdo que mi abuelita Adornaba con ese subarbolito de navidad Y en vez de esas como pelusitas Que le enredas alrededor del árbol Mi abuelita la adornaba con este Miren amigos Aquí como que nace el agua Pero como que se ve bien suave Como para echar una nadada Creo que de ahí almacenan agua para las otras piscinas Yo creo que esta agua debe ser fría Porque el agua caliente ya vimos que nace ahí arriba Como pueden ver ahí hay ropa tendida Abajo de ese techo La gente, hay lavaderos Y la gente lava su ropa ahí Porque corre mucha agua Aquí sale el agua donde las personas Lavan su ropa Se va hacia allá Ahí se alcanza a ver Ahí están los lavaderos Cuando gusten lavar su ropa Que su lavadora se descompuso Aquí está el lugar Bueno amigos Pues ya nos vamos Ya subimos aquí las cositas A la camioneta Gracias por ver Nos despedimos Y hasta la próxima Perros que sus visitas Se conviertan en dólares Adiós Que haré lejos de ti Prenda del alma Prenda del alma Prenda del alma Prenda del alma